Chorondón, se acerca el estreno de Marianita, la del barrio, la novela que va a dar la hora en la televisión peruana aquí desde Pachacama, Clima, Perú. Sin embargo, estamos ampliando un poco el casting de los malvados, esos malvados, esos antagonistas que son necesarios e imprescindibles para una historia. Ya tenemos a Marianita, tenemos al galán, tenemos a algunos, pero nos faltan los malos y las malas. Y para ese motivo hemos solicitado y hemos convocado a una extraordinaria actriz, ella es Marisa Minetti. Estoy enseñando en la Escuela Arte y Escena del productor Miguel Zuloa. El casting, las actitudes, toda la maldad, lo vamos a ver en Bocaté, todo. Mirada de Villana. Tienes que venir a destruirle el vestido y tienes que arruinarle la fiesta a Mariana. La improvisación en 3, 2, 1. Hola, ¿tú eres la costurera de Marianita? Hola, ¿cómo le vas? Sí, yo soy la señora costurera, mucho gusto. ¿Qué tal? Yo soy su mejor amiga. ¿Tienes que ir a buscar su vestido? Sí, justo estaba buscando. ¿Qué hiciste? ¿Cómo de terminar? Mira qué bonito. Ay, está el vestido. Por supuesto, yo se lo llevo, no te preocupes. Sí, está muy bonito, no te preocupes que está en muy buenas manos. Ay, que lo sé cómo va a creer que yo voy a llevar el vestido. Así que mejor lo voy a desaparecer.